en el puesto 5 se encuentra meco 360 clase almirante brown armada de argentina corresponde a buques de guerra denominados destructores por la armada de argentina y fragatas por el fabricante alemán blonde más voz las unidades de esta clase prestan servicio a las armadas de nigeria 1 unidad y a la armada de argentina 4 unidades y se construyeron a inicio de los 80 en la década de 1970 la armada argentina proyectó la necesidad de reemplazar sus destructores de la segunda guerra mundial que tenían sus cascos y motores gastados para ello se autorizó la construcción de estos buques bajo el plan nacional de construcciones navales del comando general de la armada aprobado por el decreto número 956 del 28 de marzo de 1974 con el objetivo de que estas nuevas unidades reemplazasen los viejos y obsoletos destructores las cuatro unidades construidas entraron en servicio entre 1983 y 1984 astillero blond más voz clase clase almirante brown tipo destructor multipropósito por la armada argentina fragata por fabricante votado de 1981 guión de 1982 asignado de 1983 guión de 1984 unidades disponibles 4 de una fuerza de 4 destructores antiguedad 40 años características generales desplazamiento 3600 toneladas a plena carga eslora 125 metros manga 14 metros calado 5,8 metros velocidad 30,5 nudos autonomía 4500 millas náuticas a 18 nudos tripulación 20 oficiales 180 suboficiales aeronaves 2 helicópteros ligeros armamento 1 cañón otomelara de 127 milímetros 4 montajes dobles de cañones breda bofors de 40 milímetros 2 lanzadores cuádruples de misiles mm-40 exocet 1 lanzador óctuple de misiles selenial zag albatros menos 2 lanzadores triples de tubos lanzatorpedos número 4 bósper mk 10 clase niterói marina de brasil corresponde a un grupo de fragatas medianas de la década de los 70 ordenadas construir por la marina de brasil a reino unido bósper tornicroft fueron construidas siete de estas unidades de las cuales hoy todas se encuentran activas pero sólo 6 actúan como fragatas cuatro unidades fueron construidas en reino unido y las tres restantes en brasil al inicio de la década de 1970 la marina de brasil abrió una competencia internacional para construir una nueva serie de navíos destinada a sustituir unidades más antiguas de origen americano construidas durante la segunda guerra mundial la competencia fue ganada por la empresa británica con el proyecto de la bósper mk 10 de 3500 toneladas las nuevas fragatas entraron en servicio entre 1976 y 1980 tipo fragata mediana votado de 1974 guión de 1983 asignado de 1976 guión de 1986 destino activo en la marina de brasil unidades disponibles 6 de una fuerza de 8 fragatas antiguedad 46 años características de la clase desplazamiento 3.200 toneladas estándar y 3.800 toneladas a plena carga eslora 129,29 metros manga 13,50 metros calado 5,50 metros velocidad 30 nudos autonomía 5300 a 17 nudos tripulación 217 aeronaves un helicóptero mediano armamento misiles antinavio mm 40 exo 7 block 1 sistema de lanzamiento albatros para misiles salenia marconias pide 2000 1 cañón vickers mk 8 115 milímetros 2 cañones antiaéreos lanza torpedos mk 46 puesto número 3 fragata tipo 22 armada de brasil y chile la fragata tipo 22 es un buque construido en reino unido se construyeron 14 naves de esta clase en total con una producción dividida en tres lotes o vach 4 vach 1 6 vach 2 y 4 vach 3 brasil fue el primer operador de este buque con cuatro tipo 22 vach 1 siendo asignadas 30 de agosto de 1996 y se retiraron dos de estas naves por antigüedad del 11 de marzo de 2004 y la segunda de esta el 15 de septiembre de 2015 el segundo operador de este buque fue chile incorporado el 4 de septiembre de 2003 la fragata tipo 22 vach 2 siendo el buque insignia de la escuadra chilena desplazamiento vach 1 4 mil 400 toneladas vach 2 4 mil 800 toneladas eslora vach 1 131 2 metros vach 2 146 5 metros manga 14 8 metros calado vach 1 6 1 metros vach 2 6,4 metros años de servicio 31 años tipo 22 chile 43 brasil las características del armamento serán las de bach 2 el más moderno de los tres que se encuentran en ser opción armamento 2 lanzadores verticales de misiles y hay barack 2 cañones oerlicón de 20 milímetros 2 cañones oerlicón de 35 milímetros 2 montajes triples plese y de tubos lanza torpedos de 324 milímetros 1 cañón auto vreda de 76,2 milímetros 8 misiles antibuque arpón 4 ametralladoras de 7,62 milímetros puesto número 2 fragata clase karel doorman de la armada de chile es una serie de ocho fragatas de la armada real holandesa la clase también se conocida como las multipropósito o clase m en el año 2004 dos de estos buques fueron vendidos a chile y renombrados almirante riveros ff 18 y blanco encalada ff 15 respectivamente el blanco encalada fue dado de alta en la armada de chile el 16 de diciembre de 2005 y el almirante riveros lo fue en abril de 2007 previo a trabajos de modificación en el hangar y en la cubierta de vuelo además de integrar electrónica exclusiva chilena de mano de la empresa cisdef año 1993 desplazamiento 3.340 toneladas velocidad máxima 30 nudos es lora 123 metros manga 14.4 metros puntal 4,24 metros calado 6.3 metros años de servicio 31 y 33 años armamento 1 cañón no tomelara de 76 milímetros 16 misiles nato se asparro 8 misiles anti superficie exo ctm 40 dos tubos lanzatorpedos mk 46 mk 46 helicóptero embarcado kougar sh 32 anti submarino y anti superficie velocidad máxima 30 nudos es lora 123 metros manga 123 metros manga 14.4 metros puntal 4,24 metros calado 6.3 metros tripulación 154 tripulantes puesto número 1 fragatas tipo 23 clase duca armada de chile fragatas pesadas construidas en reino unido y que hoy forman la principal fuerza de ataque de la royal navy con 13 unidades activas otras tres unidades fueron vendidas a la armada de chile a finales de la década pasada pese a que las unidades presente en sudamérica fueron adquiridas de dos grados manos son las unidades más nuevas presentes en la región con años de antiguedad en servicio que van desde tan solo los 24 a los 30 años el 21 de julio de 2004 el secretario de defensa británico geofón anunció que tres fragatas tipo 23 serían vendidos en 2005 se anunció que estos tres buques se venderían a la armada de chile y que se entregarían en 2008 las tres fragatas fueron vendidas a chile por un total de 134 millones de libras esterlinas la primera fragata fue entregada a la armada de chile el 22 de noviembre de 2006 se le nombró almirante cochrane ffg-05 la segunda fue entregado a chile el 28 de marzo de 2007 y renombrado almirante lynch ffg-07 y la tercera fue entregada a dicha armada el 28 de mayo de 2008 en portsmouth y renombrado almirante con del ff-06 clase 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 ductipo fragata pesada votado de 1987 guión de 1994 asignado reino unido de 1990 guión de 1997 chile de 2006 guión de 2008 destino 13 unidades en servicio en la royal navy y tres unidades en servicio en la armada de chile unidades disponibles tres de una fuerza de tres antiguedad promedio de estas tres fragatas 27 años características generales desplazamiento 3500 toneladas estándar 4200 toneladas a toda capacidad de silora 133 metros manga 16,1 metros calado 7,2 metros velocidad 28 nudos autonomía 7800 millas a 15 nudos tripulación 180 hombres aeronaves helicóptero sh 32 armamento 8 misiles ante superficie rgm 84 l arpón block 201 lanzador de misiles de defensa puntual sea wolf block 2 10 kilómetros 1 torre de 4,5 mk 8 mod 1 22 kilómetros 2 ametralladoras de 30 milímetros 3,5 kilómetros 4 aerotubos lanza torpedos mk 46 helicóptero embarcado kougar sh 32 anti submarino y anti superficie con misiles antibuque mv grande de exo z m 39 se incorporará misil superficie aire se aceptó 1 y y y y y Gracias.